de aberraciones cromosómicas. ¿Están viendo, no, esas pantallas? ¿O no? ¿Sí? ¿Ve? Esa es la burrera. Ok, bueno, es que todo eso se ha grabado. Por eso es que no acepto. Ok, aberraciones cromosómicas. El lunes hemos visto qué es un cromosoma, cuál es su definición, cuál es su función, cuál es su morfología, cuántos números de cromosomas hay. ¿Cuántos números de cromosomas tiene el cerdo al final? Ya, entonces 38, porque en el otro decía 40, entonces 38 cromosomas. Por eso siempre hay que ver una o dos fuentes porque alguna puede equivocarse. Ahí está el cariótipo, normal. Pero ese ya es un híbrido. Esa es una especie con otra especie. Es igual que el burro con el caballo. Sale el mulo y no tiene ni el número, ni el número del caballo, pero es infértil. Ahí está el cariótipo humano, ordenado tal cual, de grandes metacéntricos, submetacéntricos. No tenemos acrocéntricos. No tenemos acrocéntricos. Y el par sexual. Un fallo en un cromosoma y miren, nuestra vida cambia completamente. ¿Sí? Algo ha fallado en este individuo. Alguna trisomía, alguna de lesión. Aquí está. De lesión en el par 5. Se ha borrado una partecita de su cromosoma y es suficiente para despatarrarlo. No así en las plantas. Hemos visto que en las plantas con doble juego de cromosomas son más grandes. Mejor. Se comercializan mejor. Ahora vamos a hablar de enfermedades, ¿verdad? Y estos cambios cromosómicos, y lo voy a repetir en toda la presentación, pueden ser de dos tipos. Estructurales y numéricos. Eso es lo que tienen que saber bien, por favor. De hecho, dos de los grupos van a dividirse, van a dar dos estructurales, los otros dos numéricos, con ejemplos. Las enfermedades a estudiar son las que son consecuencia de un daño genético o mutación en el ADN. Pero el daño genético siempre está ocurriendo, porque son miles de millones de pares de bases y se equivoca. Está ahí tiquitiquitiquitiquitiquitiqui leyendo y lee otra letra, pero hay un mecanismo de reparación del ADN. Si ese mecanismo de reparación del ADN no lo repara, ese cambio va a pasar a ser heredable. Los cambios pueden involucrar un cambio en una base o en varias bases. Ya no... Si quiere entrar alguien, ya no voy a admitir. Es una pena, pero no. Cuando es una única base, hay dos tipos, transición y transversión. Transversión es cuando se cambia una letra, una letra A por T, A por U, A por G, cualquiera de esos. Pero cuando es dentro del mismo grupo pirimidina-pirimidina, se llama transición. Pero si cambia de un grupo pirimidico a un grupo púrico, ¿no ve? Tenemos dos grupos, eso se llama transversión. Puede ocurrir. Y de hecho, en uno de los... De las investigaciones que nos va... El grupo 5 va a presentar... Hay transiciones y creo que hay una transversión. Cuando involucra varias pares de bases, se llama... Entran en juego las anomalías que se llaman inserción y delección, que son cambios estructurales, que enseguida vamos a ver. Hasta ahorita, si cambia una base, es transición o transversión. Y varias bases, puede ser estructural. Aquí ellos ponen inserción de lesión, pero hay inversión también. Ahora, algo que tiene que quedar claro en ustedes, es que es congénito y que es genético. Congénito es cualquier defecto con el que nacemos. Una falla, una enfermedad, una falta, un algo, pero congénito. Y puede ser genético, como no genético. Genético que hay un cambio en el ADN que debido a una mutación, a una transversión, a una aberración genética, ha sido heredada. Pero también es no genético por toxinas, infecciones, malas posiciones. Por ejemplo, los chiquitos que nacen con toxoplasmosis tienen una cabeza grande que se llama, ¿qué? Ahí se me ha ido la palabra. Macrocefalia, pero es... Se me ha ido la palabra que la cabecita nace con líquido y gran hidrocefalia, creo que es. Pero es debido... Y es congénito, porque ha nacido con eso. Pero no es genético. Es por una infección, por una parasitosis, por una toxina, por algo. Entonces, esto tienen que diferenciar bien. Genético es porque son heredadas de padre a hijo, se clasifican en dos grandes grupos. En desórdenes debido a un solo gen, que es de herencia simple, que está generalmente ubicado en un autosoma, o en un cromosoma sexual, o en un mitocondrial. Y siguen los patrones de la genealogía, o sea, de padre a hijo. Y es relativamente fácil de diagnosticar, porque es debido a un gen. El otro se llama poligénico. Y son desórdenes producidos por varios genes. Como son muchos los genes que están entrando en juego, es más complicado de diagnosticar. Y la gravedad está condicionada por el medio ambiente. Esto lo vamos a ver en quinto semestre. Y al final, ustedes, en introducción a genética de poblaciones, yo les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije poligénico? Y que era condicionado por el medio ambiente. Ahora les voy a explicar, ahí les voy a explicar. Y hay pequeñas variaciones en muchos genes. Por eso es muchos genes. Poli, muchos, génico, genes. Esto del ambiente, por ejemplo, ¿cómo les doy para que más o menos tengan una idea? Yo tengo un defecto en la piel genético, poligénico. Depende de muchos factores. Y ¿saben qué? Cuando hay mucha calor y mucha humedad, se me forman llagas en la piel. Por el ambiente. Si me voy a Oruro, a Potosí, seco, ¿no? ¿Ve qué? Mejoro. No me curo, pero mejoro. Me vengo a Santa Cruz, a la miércoles las llagas por la humedad. O al revés, por ahí las llagas están en la sequedad. Me voy a Oruro y miércoles se me llaga toda la piel. Por lo seco, por el ambiente. Me vengo aquí, no me sano, pero mejoro. No estoy tan mal como ella. Se depende, ¿no? Es más difícil que este de un solo gen, porque son miles o varios pares de genes que están involucrados. Y aquí están, y estos son los grupos jóvenes. Ahí estaba diciendo la muchacha, explique de nuevo los grupos, no entendí, no entendí, aquí está. Y esto lo estoy repitiendo ya dos veces, y lo voy a repetir tres, y lo voy a repetir cuatro, y lo voy a repetir cinco, creo, aquí en esta clase. Hay variaciones cromosómicas que se llaman estructurales y otras numéricas. Las estructurales, tal cual como dice, afectan la estructura del cromosoma, su forma, su tamaño, su posición. Y las otras afectan el número de los cromosomas. Un grupo, un grupo, y aquí se los digo ya, el grupo uno, que van a ser los primeros ocho que voy a dar, van a darme de lesión y duplicación, que es variación en el número de genes. Y su nombre lo dice, de lesión, pérdida de genes, se borra. Y la otra, duplicación, su nombre lo dice, se duplica la cantidad de genes. El grupo, quiero que me explique y me diga que es una aberración morfológica estructural, y dentro de esos, que les ha tocado la variación de número, y hay de lesión y duplicación, y me digan una definición de la aberración denominada de lesión y duplicación, ejemplos de de lesión y duplicación. Y si, los ejemplos jóvenes, bonito sería hacerlo en animales. Casi no hay ejemplos en animales. ¿Por qué? Porque cuando un animal nace mongólico, si vale el término, trisómico, con una aberración cromosómica, igual se va al matadero, o sea, igual me como una vaquita mongólica. A no ser que quiera reproducirla y que sea madre o que sea un toro que produzca semen, ahí no funciona, porque baja la fertilidad. Pero otra aberración, igual, el ciclo es corto, las gallinas mueren, se sacrifican a los 40 días, los cerdos a los 100 días, el ganado a los 2 años. En cambio, por ejemplo, en humanos, no, no, ¿ves? Si por mala suerte o por probabilidades que ahorita vamos a ver, tengo un hijo, me nace un hijo con síndrome de Down, oigan, yo lo voy a querer, lo voy a educar, lo voy a amar, lo voy a tener hasta sus 30, 40, 50 años y hasta le voy a buscar trabajo para que sea lo más útil a la sociedad y se incorpore, ¿verdad? Por tal motivo, hay más información en humanos que en animales, ¿sí? El otro grupo, el grupo 2, va a dar la variación en la disposición de los genes y hay dos, inversión y translocación, su nombre también lo dice, se invierte, se da la vuelta y la translocación es que se va de un cromosoma a otro cromosoma enseguida, vamos a ver. Yo quiero que los grupos me expliquen bien esto aquí, qué es, qué es de lesión, qué es duplicación, qué es inversión, qué es translocación, que me dé ejemplos de los síndromes que producen y la mayoría va a ser en humanos. Si encuentran en animales, belleza. Ay, y ahorita van a ver cuántos hay, pero no tan detallados y tan bonitos como los humanos. Los otros dos grupos van a hablar de las mutaciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas numéricas que afectan al número de los cromosomas. Y ahí, uno de los grupos me va a hablar de la variación en el número de juegos cromosómicos y otro, la variación en el número de cromosomas. Y ahí, en la variación del número de juegos hay diversas categorías, haploidía, nul, poliploidía y otras más que quiero que vean. Hploidía disminuye el número de juegos, un juego cromosómico disminuye. El otro aumenta un juego cromosómico. Eso en las plantas, la poliploide es súper bien, pero no en nosotros. Y el otro es la variación en el número de cromosomas, ahí hay nulisomía, trisomía, ya van a ver, a neucloidía. No hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos. Hay pérdidas de ganancias de uno, dos, tres o más cromosomas. Estos son los cuatro grupos y los otros dos grupos, el cinco y el seis, me va a hablar de un, exponer, leer, estudiar un, uno de los tantos, de las tantas investigaciones que se ha hecho en el Provexur y lo va a explicar al grupo, al curso. Vamos adelante. Las variaciones cromosómicas numéricas, otra vez B, que estoy repitiendo, pueden ser aneuploidía o poliploidía y las variaciones estructurales y ordenación de los cromosomas pueden ser de lesión, duplicación, inversión y translocación. También hay sitios frágiles, pero no voy a preguntar, voy a preguntar de esos de lesión, duplicación, inversión, translocación, pero si el grupo, cualquiera que le toque de lesión, de estructura, quiere averiguar sitios frágiles o averigua otra cosa más que yo no sé o no les he dicho, sería buenísimo, pero no lo hacen. Nuevamente, ya va creo que la tercera vez, la clasificación de las aberraciones cromosómicas son por número y por estructura. Por número hay las poliploidías y las aneuploidías y por estructura tenemos de lesión, duplicación, miren, aquí hay otro ya, isocromosoma, translocación, que puede ser de dos formas, recíproca y robertsorniana y la inversión, que también puede ser de dos formas, paracéntrica y pericéntrica. Los grupos nos van a exponer y van a dar más detalle de eso, pero yo sigo exponiendo y sigo dando los detalles. Hay que quedar bien claro en lo siguiente, las consecuencias genéticas, citológicas y evolutivas de las mutaciones cromosómicas. Los cambios estructurales de lesión, duplicación, inversión y translocación y los cambios en el número de los cromosomas. Otra vez estoy repitiendo, cambios estructurales, cambios en el número, aneuploidías y eucloidías. Dentro de esas, las poliploidías. Y aquí están las mutaciones cromosómicas, estructurales y numéricas. Creo que es la quinta vez que estoy repitiendo. Las estructurales son cuatro, de lesión, duplicación, inversión y translocación. La de lesión es facilito, miren, y hay dos tipos de de lesión, ahorita también vamos a ver. Aquí hay seis genes, A, B, C, D, E, ¿se perdió el B, señores? Se borró, se de lesión, se borró, quiere decir. Duplicación, en vez de ser A, B, C, ahora es A, B, B, C, aumenta un gen, se duplica. Inversión, era A, B, C, D, E, F y la D y la E se invierten y se vienen aquí, E, D y la C y la B se vienen aquí. Inversión, hay dos tipos de inversiones dependiendo del centrómetro. y las translocaciones, miren, A, B, C, D, J, K, esta J, K tenía que venir aquí y esta G, H, aquí A, B, C, D, E, F, esta era así, A, B, C, D, E, F. El E, F se ha venido aquí a otro cromosoma y el J, K que era J, H, I, J, K se vino al otro cromosoma. Hay una translocación y las numéricas son las euploidías y las aneuploidías. Las aneuploidías son los monoploides, los diploides, los triploides, los tetraploides, los poliploides que tienen muchos juegos de cromosoma. Las aneuploidías es que falta un cromosoma y ahí están las nulisomías, ¿por qué nulo? Porque se pierden, miren, dos, menos dos, cero. Monosomías se pierde uno, dos menos uno queda en uno. Y hay ganancias también, las trisomías, este es el síndrome de Gauss, trisomía en el par 21, en vez de haber dos, hay tres. Y listo. Ahora vamos un poquito más hilando finos. Hay dos tipos de lesiones, la terminal y la intersticial. La terminal es cuando se borra una parte del inicio del telómero. Miren, chao A, desapareció. Por eso es terminal. Y la intersticial es, y eso significa una sola rotura, aquí, y se fue la A. En cambio, la intersticial son dos roturas, porque se va a ir la B, que no está aquí al principio, no es terminal, es al medio, eso quiere decir intersticial. y hay dos roturas, aquí y aquí, para que se vaya la B. De lesión, se borró. ¿Y qué pasa con eso? Hay abortos, los heterocigotos dan fenotipos aberrantes, como el síndrome del maullido del gato. Al que le toque, por ejemplo, esta de lesión, me va a buscar y me va a decir, y un ejemplo en humanos es el síndrome del maullido del gato, que es el maullido del gato. Ahorita vamos a ver, pero básicamente se borra una parte del pedazo del cromosoma chico número 5. ¿Cómo se detectan estos? Con citología, haciendo, como hemos visto el lunes, extrayendo los cromosomas, haciendo un cariotipo y ver que falta algo. Para eso sí sirve. Y aquí está el maullido del gato, ¿saben qué? Se ha borrado una parte del cromosoma 5. Chao, esta partecita. El origen de la enfermedad es una de lesión en el brazo corto del cromosoma 5, lo que produce inmediatamente microcefalia, cardiopatía y retraso mental grave. Pero al principio, el niñito cuando nace yo, uno lo ve normal. El único sonido que uno dice, pucha, raro, ¿cómo llora? Llora como un gatito. Después el niño crece bien, todo lo que quieran, pero llega al colegio y ya empiezan los problemas del retraso mental, la microcefalia, ¿no es? la cardiopatía y ese retraso mental es grave, o sea, no pueden avanzar, no pueden llegar a la universidad ni a salir bachilleres tal vez. ¿Por qué? Porque se ha borrado un pedacito de nuestro gen. Duplicación. Hay dos tipos de duplicación. En tándem, o sea que primero uno, luego el otro, luego el otro, así ordenado, o disperso. Este, por ejemplo, es tándem, se duplica, miren, A, B, B, o sea, al lado se pone otra B, A, B, B, en tándem. Y esta es dispersa. ¿Por qué? Porque está A, B, C, D, E y luego aparece entre ellos otra B. Se ha duplicado, pero no en tándem, sino en forma dispersa. Y las duplicaciones, puchas, también son complicadas para nosotros porque toda nuestra fisiología cambia. Miren esta duplicación, aquí está. Tengo el A, B, C, D, E, F y ahora el D, E, F se me ha duplicado. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así debería ser, ¿no? Pero miren, se duplica esta parte, como aquí sería uno, cuatro, y luego cinco, seis, cinco, seis, siete, cinco, seis, siete, duplicado. La inversión tiene dos tipos también, que es la ruptura y reparación invertida del segmento cromosómico. Puede ser paracéntricas o pericéntricas. Paracéntricas si no incluyen al centrómero y pericéntricas si los incluyen. Miren, aquí está, una inversión. ABC, y aquí está el centrómero, DEFGHI, estos se van a invertir, ABC, D, y luego viene HGFE, se invirtió, pero es paracéntrica porque no incluye al centrómero, el centrómero está aquí tranquilo. Cuando incluye al centrómero se llaman pericéntricas, y aquí está una pericéntrica, miren, esta es paracéntrica porque no incluye al, no incluye al centrómero. Pero si se cambian incluyendo el centrómero, o sea, parte de un brazo y parte del otro, se llama pericéntrica. Esta E tenía que estar aquí, esta B tenía que estar aquí. Hay una inversión pericéntrica porque incluye el centrómero. Efectos, cambio de orden en los genes, relaciones de ligamiento, y hay varias variaciones por parte del mutante. Translocación es el intercambio de ADN entre cromosomas que están separados del cromosoma 5 al cromosoma 8, al cromosoma 30, al cromosoma 20, a lo que quieran. Ocurre cuando hay una ruptura de al menos dos cromosomas y la reparación se produce uniendo los segmentos rotos a otro cromosoma. Y son no homólogos. Y aquí están, miren, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y aquí hay otro cromosoma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se rompe aquí, se rompe acá y este H, G se viene a la parte numérica al otro cromosoma y este, ¿cuál es? H, G se viene aquí y el 5, 6, 7 se viene aquí. De este cromosoma se viene aquí. Entonces, eso es translocación. Son genes de un cromosoma que se van a otro. Y hay recíproca y no recíproca. A ver, todo tiene sus dos. Rotura de dos cromosomas no homólogos seguidos por un intercambio de fragmentos. Conclusiones. Otra vez. Ya no sé cuántas veces estoy repitiendo. Las aberraciones cromosómicas estructurales son de lesión, duplicación, translocación e inversión. Y aquí nos habla del isocromosoma. Cuando le toque a este grupo trate de ver lo mismo, pero si hubiera alguna información adicional, bienvenido. ¿Sí? El otro son mutaciones numéricas. Eucloidías, aneuploidías, poliploidías. Ay, yo sueño. Trisomías. Vean esta hora. Uno o más cromosomas son ganados o perdidos. Miren aquí, por ejemplo. Se perdió uno. Monosomía. Aquí se perdieron los dos, por lo tanto es cero. Nulisomía. Aquí se ganó uno. Síndrome de Down. Trisomía. Aquí se ganaron dos. Tetrasomía. Suelen ser letales en animales. O sea que muchos de estos no nacen, abortan las vacas, las cabras, todo lo que tienen en estos problemas. Pero en las plantas no, porque hemos visto que puede mejorar la característica económica de una planta. ¿Y por dónde resulta? ¿Por qué ocurre esto? Esto es importante por la no disyunción o retraso cromosómico durante la anafase de la meiosis I. La no disyunción también se da durante la mitosis produciendo mosaicismo. Ahorita vamos a explicar. Miren, la meiosis ya la conocemos. Se duplican y luego se separan. Pero aquí no se separaron. Por eso es no disyunción y los dos, el negro debería venir de aquí, el rojo aquí, chao, los dos juntos. Y este queda cero, sin nada. Y este queda con el doble, como se va a duplicar, otra vez va a venir de aquí, aquí, y cuando este, lo normal era que este esté o con negro o con rojo. Y cuando venga el espermatozoide, venga con uno, negro y rojo, y tenía dos. Pero si a este óvulo que está con no disyunción entra un espermatozoide, se vuelve tres. Y ahí tenemos, justo, miren, en humanos a los que les va a tocar este grupo, pues me hablará de la monosomía del cromosoma X que se llama síndrome de Tarnes en los humanos. Le falta uno, miren. A este otro le aumenta uno, trisomía del 21, síndrome de Down. Otro, aumento en el 18, síndrome de Edward. Otro, aumento en el 13, síndrome de Pato. Esos son en los cromosomas somáticos. Cuando tocan los cromosomas sexuales, hay el X, Y, Y, o el X, Y, Y, dos veces está repetido el Y, o el síndrome de Klinefelter, dos veces repetida la X, o la hembra, la super hembra o hembra triple, XX, aquí hay XXX, aquí hay un X de más, y aquí hay un X, pero este está en el XX, en las mujeres, y este XY en el hombre. Miren, un solo cromosoma, y tenemos el síndrome de Down. Retardación en el crecimiento mental, la cabeza de atrás es plana, tiene oídos anormales, tiene unos círculos en los dedos, o sea, no tiene como nosotros, por ejemplo, el bien, el Ximón se llama la huella gastilar, la piel tiene unos patrones diferentes, hay ausencia de un bilateral, posiblemente de una costilla, hay una, puede haber hernia umbilical, pelvis anormal, disminuye el músculo, el tono muscular, y miren todo lo que pasa. Un solo cromosoma. y aquí está, este es un cariotipo con trisomía 21, donde en el 21 hay uno más, y esto se da por la no disyunción, y aquí está de nuevo la no disyunción, que puede ser en la primera o en la segunda división. Cuando es en la primera, miren, directamente, estos dos, uno debería venir aquí, y otro aquí, como acá, los dos se vienen acá, por lo tanto, este queda vacío y vacío se queda. El otro, que tiene uno cromosoma de más, se divide y va a tener dos. Cuando estos óvulos, vamos a suponer que son óvulos, entra el espermatozoide, que es haploide, a la miércoles se formó un triploide, un trisómico, y aquí un trisómico. O sea, hay un de más, un cromosoma de más de la madre que no se separó, que debería estar aquí. Eso es trisómico. Y cuando este espermatozoide entra a este óvulo sin nada, es un monosómico. Eso es cuando ocurre en la primera división. Cuando la no disyunción ocurre en la segunda, miren, hay una disyunción normal, viene aquí, viene aquí, y este sigue normal, se divide en dos, pero este ocurre lo mismo que acá, no se divide y pasa todo a una parte y el otro sigue vacío. Cuando llega el espermatozoide, este con este normal, este con este normal, este con este un trisómico y este con el vacío monosómico. La no disyunción, a ver, el grupo me explicará qué es la no disyunción, qué es esto, qué es lo otro. Básicamente, se dice que, por ejemplo, en humanos, ¿ve? En humanos hay más, porque hay también síndrome de Down en animales, pero, en humanos dice que generalmente aumenta la proporción de hijos de síndrome de Down con mujeres primíparas que superan los 40 años, por ahí. Pero, pero, siempre hay pero, ¿no? También hay en muchachitas más jóvenes, en muchachas de 26, de 24, de 32 años ocurren. Y según la mayoría es, porque el óvulo no tuvo la no disyunción, pero yo digo, ¿y por qué las mujeres solo? Los hombres también ocurren en su espermatozoide. Así que, tal vez, esto es muy machista de decir las mujeres, pero siempre se ha hablado de las mujeres. No sea ciencia cierta el que puede investigar. Miren esto, esto es interesante. De un millón de embarazos, un millón, ochocientos cincuenta mil nacen, pero ciento cincuenta mil nunca van a nacer porque son abortos espontáneos. Estaba embarazada, ¿y qué pasó? Aborté, ¿por qué? No sé. Setenta y cinco mil, la mitad de los, la mitad de los abortos espontáneos se debe a anomalías cromosómicas. De esos setenta y cinco mil, cuarenta mil atrisómicos y del síndrome de Down. Trece mil quinientos nulisómicos del ex doce mil triploides, cuatro mil tetraploides y cinco mil los otros. De los que nacen, ochocientos treinta y tres mil son niños, joven, no ven niños, pero diecisiete van a morir, diecisiete mil van a morir antes de que cumplan un año o meses. De los ochocientos treinta y tres mil, cinco mil van a tener anomalías cromosómicas. Y de esas cinco mil, la que más hay es síndrome de Down. Mil. Miren, dice, mil mil ochocientos pueden ser aneoploridas para el cromosoma sexual y la mayoría en hombres y menos en mujeres. para las trisomías, para la autosomía, cuarenta y dos son del trece, cien del dieciocho y mil, la mayoría, mil son trisomías del veintiuno. De estas cinco mil, setecientas sesenta son translocaciones robertsonianas y setecientas cincuenta y ocho translocaciones recíprocas. Ciento diecisiete inversiones se han dividido, ya hemos visto que y quinientos son aberraciones estructurales. Miren, es un gran número y la verdad es que es, hay varios factores, pero de cada millón de cigotos humanos, esto es lo que pasa. Tienen que saber que hay cinco mil anomalías cromosómicas, y setenta y cinco mil anomalías cromosómicas por el número y por la estructura. Nuevamente, mutaciones numéricas, se llaman neoploidías, y hay neoploidías, ¿no es verdad? Número variable de juegos cromosómicos haploides, completo. ¿Qué significa? Puede haber un monoploide, un diploide, un triploide, un tetraploide, poliploide. Juegos completos de cromosomas duplicados. En plantas, eso es buenísimo, pero no en nosotros. La monoploidía da lugar a meiosis aberrantes, esterilidad, y eso es lo importante, es lo más importante en animales, que sea trisómico, que sea mongólico, que sea aquello, reduce la, reduce la, ay, se me fue, se me fue, lo que estaba aquí, pasó mi gato, y se me fue, lo que iba a decir. Bueno, la poliploidía, cuando surge, ah, estaba hablando de las plantas, ¿no ves? Pero ya, la poliploidía, cuando surge, produce gametos desequilibrados en meiosis, y eso es lo que da lugar a los frutos mayores sin semillas, y eso es bueno para las plantas, no para nosotros. La poliploidía es común en plantas, es un mecanismo, ¿por qué es común y puede ser? Porque las plantas pueden reproducirse por ambas vías, sexual y vegetativa, por lo tanto, no hay problemas con la meiosis, y se fertilizan por viento e insectos, aumenta la probabilidad de cruces híbridos, o sea, las plantas tienen, vamos a decir, mecanismos para no no llegar a la muerte cuando ocurre esto. En cambio, nosotros han visto el síntoma de Down syndrome, esto todavía viven, pero hay algunos que ni viven, o sea, ni nacen. 75 mil, no sé qué, abortos, y listo, chao. ¿Y en animales cómo es? En animales jóvenes ya hay ahorita más de 3 mil 500 enfermedades genéticas diagnosticadas. Yo no les voy a pedir que se aprendan las 3 mil 500. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que todavía aquí en Bolivia las enfermedades genéticas en animales ni en humanos, en animales no hay, nadie va a tratar a su animalito, o sea, no vamos a a ganar. Algunos sí habrá, por ejemplo, la displasia de cadera en los Doberman, ¿no ves? Es genético, pero aberraciones cromosómicas no. Miren esto al 2006, habría que actualizarlo. En cerdos, ovejas, caballos, gato, hay cerca de 200 enfermedades. De estas enfermedades que se deben solo a un solo gen, 40 en gato y cerdo, 29 en caballo. En cabra, solo 69. En bovinos hay a más, 350, se estudia más en bovinos. Y obviamente en el perro, porque el perro es casi familia, ¿no? Pero de muy pocas se conocen exactamente dónde está la mutación, apenas de tanto de 470 y 350, apenas de 47 enfermedades se sabe bien dónde está y 31 en bovinos. Menos de 15 en cerdo, caballo y gato. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades genéticas? El diagnóstico de estas enfermedades puede ser relativamente fácil. Ah, mira, tiene síndrome de Down, ya está diagnosticado, ¿verdad? Con un obtención de cromosomas vemos trisomía 21 y listo. La mayoría tiene componentes recesivos, las dominantes son más fáciles de controlar, ¿verdad? Pero hay otras que son complicadas y son las poligénicas, o sea, que muchos genes entran en eso. ¿Dónde encuentro esa información, jóvenes? Porque yo no les voy, no puedo decirle, a ver, vamos a empezar la enfermedad 1, la 2, la 3, la 3,000, chica, la 3,500 se nos acaba todo el año, ¿no? El semestre. Y además que no les va a llegar, si trabajan ustedes con perros, gatos, cerdos, bovinos, no les va a llegar mucho uno que otro, si llega. Por ejemplo, yo en mi carrera de veterinario, nunca me ha llegado, una vez he visto, el hay ahora que me acuerdo, una vez una aberración pero congénita de un cerdito que tenía dos cabezas y se murió, intenté, intenté, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Díganme, nada, ¿no? Lo tuve al cerdito, yo estaba haciendo mis prácticas y tenía sus dos cabezas separadas, no, ni siquiera separadas, era la mitad de una y la mitad de otra. Le saqué fotos, ¿dónde estarán? Vivió unos 3, 4 días y se murió el cerdito pero lo mantuve vivo, bueno, le daba comidita, todo, lechecita, pero nada, ¿no? ¿Me entienden, no? Yo no puedo enseñarles 3,500 enfermedades que no les van a llegar a eso. Pero hay una página, esta, la Omnia Angis Org Australia, ahora si quieren de perros hay específicas como la Working Retriever o otras como la Universidad de Davis, ahí hay donde encontrar información. Voy a ver la primera que es la más grande y dice Omnia Online Mendelian Inheritance in Animals. Welcome to O-M-I-A a la miércoles, está en inglés, bueno, diría, ¿ahora qué hago? Ya no sé inglés, por suerte, por suerte, Google dice traducir, hacen click en traducir y se los traduce casi perfecto. bienvenido a Omnia, es la herencia mendeliana en los animales que es un catálogo de los trastornos hereditarios en 212 especies de animales, excepto humanos y de ratón y ratas, eso tiene su hoja aparte, ¿no? su bloco aparte. Esto lo ha creado el profesor Frank Nicolás que ha escrito unos libros bonitos también de genética de la Universidad de Sydney, Australia y aquí están, miren, resumen, 3.008 enfermedades hay registradas, 3.008 con rasgos mendelianos mil, con una habitación conocida apenas 500 y para lo que más se utiliza todo esto al igual que los transgénicos en animales es para para ver modelos potenciales para enfermedades humanas, o sea, para curar enfermedades humanas y luego viene, ustedes pueden buscar por orden alfabético, aquí por ejemplo está por voz taurus, por bovino y pueden poner por ejemplo este aborto debido a la mutación del gen MMT1 hacen clic y ahí está aborto y muerte fetal debido a la mutación en el voz taurus y aquí les dice las bases moleculares, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde está, qué pasa, aquí dice repetición que tú tiene transcripción impresa, en el voz taurus, ninguna información, dónde está, y lo importante las referencias, siempre busquen las referencias para, porque todo esto está escrito con una base científica, y entran a las referencias y miren, pueden entrar aquí, claro que ya las referencias, todo va a ser en inglés, y pueden ir al journal, y ahí va a salir biología de la reproducción, y pueden bajar en PDF si es que les permite porque algunos hay que pagar. Otra, en perros, brachiocefalia en canis lupus familiar, un PUC y un pekinés son brachiocefálicos, no tienen hocico, pero si me sale un brachiocefálico en un pastor alemán o en un Doberman, uuuh, es una, es una enfermedad, ¿no ve? es un defecto, considerando un defecto, sí, mutación clave conocida, sí, año de la mutación, 2012, mediante la red, les explica, les dice qué, y aquí la referencia, hacen un clic en una de esas referencias y sal, en inglés, ahí está, y en español, la localización de brachiocefalia canina usando un enfoque de mapeo a través de las razas, está mal. Y miren, aquí está un pastor alemán normal, y aquí está un brachiocefálico, es una mutación. Ya pueden leer el perro doméstico, canes familiares, es decir, es una diversidad fenotípica, es un organismo modelo ideal para la disección genética de los rastros simples y complejos, pa, 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 pa. Y entran a su revisión bibliográfica y pueden sacar y bajar, PDF, ¿ven? PDF, esta información. pero ya casi siempre esta va a ser en inglés. No, yo quiero bajar mi información, pueden bajarla, yo la he bajado y nunca la he visto, es tan grande, pueden bajar, lo bajan en su computadora, lo guardan, abren eso y pueden imprimirlo, creo que son 500 hojas, en mi vida he impreso. Pero si quiero, si me llega un caso complicado, este es el lugar donde yo podría buscar la información, pero yo no les voy a preguntar, les voy a decir, a ver, dime la mutación del tanto, del tanto, no, porque no viene al caso. Lo que sí, lo que hemos visto hace rato, estructural, numérico, delección, duplicación, inversión, translocación, euclidia, es aneuploidia, es poliploidia, eso sí, tienen que saber. Y esta es la tarea del práctico que tienen que hacer, hacer una monografía, no, esto era cuando eran clases totalmente presenciales, hacer una monografía explicando qué es una aberración genética, explique sus dos grandes grupos estructurales numéricas y dé ejemplos en humanos y busque algunas enfermedades genéticas en perros, gatos, bovinos, equinos y cabras. Ahora, cada uno el grupo va a hacer, hacer una exposición explicando qué es una aberración genética y un grupo va a hablar de las estructurales, dos grupos van a hablar de las estructurales y dos grupos de las numéricas. Y en cada uno me van a dar ejemplos en humanos y vean si pueden buscar en perros, gatos, bovinos, equinos, cabras, me explican. Van a ser grupos de a 10 u 8 personas que después les voy a pasar, yo los voy a hacer los grupos, van a ser ahí, no hay amiguitos. Y de los 10, ese día no van a exponer los 10, sino el que yo elija. A ver, usted, así, al azar. Y, y ahí quedó. Eso es todo. Hasta ahí vamos a primero dejar de grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!